En Ciudad de Guatemala, cientos de personas rindieron homenaje con una misa y una marcha al obispo Juan José Gerardi Conehera, asesinado en el país centroamericano en 1998. Posterior a la misa, religiosos, líderes sociales e indígenas encabezaron una caminata hacia la parroquia de San Sebastián, lugar donde el obispo fue atacado a golpes con un objeto contundente el 26 de abril. Los participantes de la caminata portaron cruces de madera, claveles rojos y playeras blancas con el rostro de Gerardi impreso al frente. Rosalina Tuyuc, defensora de derechos humanos, comenta. Monseñor Gerardi sigue vivo y por eso es que estamos presentes, porque este es un día inolvidable donde las fuerzas militares y paramilitares diseñaron la muerte de Monseñor. Y aunque hay algunos ya que fueron encarcelados, aún hay miles y miles de familias que seguimos buscando a nuestros familiares desaparecidos. De acuerdo con el documento Guatemala Nunca Más, más del 90% de los delitos de lesa humanidad fueron cometidos por el Ejército de Guatemala en un conflicto que dejó más de 200.000 muertos y al menos 45.000 desaparecidos.